Ahí está, mi Apple. Omar, algo anda mal, ese es algo de la previa. Remanica, toma todo lo que venga. No me importa una jeep, no me importa una mierda. Se me acercan las meseras, dicen manzana, pedí todo lo que quieras. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados, el ambiente es picado. Se anda diciendo que el manzana está pegado. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados, el ambiente es picado. Se anda diciendo que el manzana está pegado. Es un bien sencillo, pero bien pillo. Con mi voz de borracho, la guacha van hasta el piso. Yo estoy sin compromiso, y como siempre estoy activo. Un alto que se me pega porque sabes que al perreo se hace duro. Si disimulo, tirando los pasos prohibidos, seguro. Acá que no bailes, que se quede viendo al Bruno. Y si no hay jugo, se toma puro. Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. La lloro bailo changuito, to, 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 to. Bailando pegadito, to, to, to. Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. La lloro bailo changuito, to, to, to. Bailando pegadito, to, to, to. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saquen un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados, el ambiente es picao. Se anda diciendo que el manzano está pego. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saquen un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados, el ambiente es picao. Se anda diciendo que el manzano está pego. La lloro bailo del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. La lloro bailo changuito, to, to, to. Bailando pegadito, to, to, to. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Ah.